¡Luchas! 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 Para mi trabajo yo siento que di lo mejor de mí, mis compañeros son unos excelentes luchadores, un gusto haber luchado con ellos, me encantó estar en el recibimiento, como dice, al principio se metieron con nosotros, ya después nos estuvieron apoyando, eso es un poco de la lucha que nosotros estamos demostrando, aquí, en San Juan Patildrán, de la promotora MC Reyes. Señores, agradecerles sus tiempos, palabras y que continúen los éxitos. Muchas gracias, igualmente, bendiciones. Contacto ahí y sigan la página de La Tijera Lucha Libre para que sigan viendo espectáculos como este y recuerden que a la familia celestial se le defiende con plumas y garras.